Vamos a arrancar esta segunda parte. Bueno, mi nombre es Hernán Movileski. Vamos a arrancar, así que nos vamos sentando. Nos va a presentar ahora José Luis Puita Cordero. Es ingeniero electrónico, se desempeña como ingeniero de redes y cloud en NICE. Y nos va a presentar propuesta general de diseño de un ISP de banda ancha con direccionamiento IPv6 que prescinda de carrier grade NAT y dual stack mediante la implementación del mecanismo de transición 464XLAT. José Luis. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por su presencia. Vamos a comenzar con la exposición de este proyecto, de esta iniciativa. Un nombre un poquito largo, tal vez algo tricky, pero vamos a irlo desarrollando. Bueno, comenzamos. Como antecedentes generales, muy brevemente, ¿qué es lo que me ha impulsado a realizar esta iniciativa y trabajo? Es lo que todos sabemos acá, que el agotamiento de direcciones IPv4 es un hecho. Y los ISPs, sin embargo, tienen que seguir brindando direccionamiento IP a sus clientes finales. Entonces, ¿qué alternativas tienen? La más común, por supuesto, CGNAT. Algunos un poco más allá, dual stack. Y algunos, los menos, han logrado tal vez algunos despliegues IPv6 only. Sin embargo, también un poco aterrizando a la realidad de mi país, Bolivia, el despliegue IPv6 en mi país está bastante retrasado respecto a los países de la región. Entonces, esto nos genera algún retraso tecnológico respecto a la región. Entonces, un poco de forma muy breve, acá tengo las estadísticas sacadas de Google, de Meta, de la página oficial de LACNIC, respecto al estado actual del despliegue de IPv6 en mi país. Bueno, estamos bastante retrasados en el puesto número 2, según el ranking de LACNIC. Y a la fecha, de un aproximado de 18 ISPs, solo dos han tenido despliegues bastante considerables, digamos. Uno de ellos ha expuesto hace un momento. Y el resto de los ISPs tienen despliegues cercanos a cero, si no es cero. Entonces, acá podemos tener que, tenemos dos problemáticas. Uno, es por supuesto el uso prolongado de Carrier-Grainad, y en algunos casos Dual Stack, en los operadores ISP de banda ancha de Bolivia. Concretamente esos dos, y los que vengan, que probablemente van a apuntar hacia ese camino. Entonces, las causas de esto es, por supuesto, el agotamiento de las direcciones IPv4, y la consecuencia es que, por supuesto, va a limitar eventualmente la diversificación de servicios, va a incrementar los costos de inversión y el retraso tecnológico del ISP y del país. Después, otro problema que se ha notado en mi país, concretamente, y probablemente se puede replicar a los países de las otras regiones, es la baja prioridad o priorización o dedicación de recursos a los despliegues IPv6 en Bolivia, y de seguro replicado en cualquier otro país de la región. Las causas, concretamente en mi país, lo que se ha observado es el tamaño de mercado y la población en Bolivia. Somos un país extenso geográficamente, pero con apenas 11 millones de personas. Entonces, el mercado es bastante reducido. Y la consecuencia de esto es, por supuesto, que vamos a tener, y estamos teniendo una prolongada convivencia con tecnologías de Carrier-Grainad y retraso tecnológico por no desplegar IPv6, que nos va a pegar en algún momento. Entonces, los objetivos, de manera muy rápida, de esta propuesta o iniciativa que se realizó, es ayudar de cierta manera a los ISPs, tal vez no a los muy grandes, como de la presentación de hace rato, que es el ISP más grande de mi país. Sin embargo, a los otros a tener un pie de inicio, digamos, con una propuesta genérica de un ISP de banda ancha que te soporte direccionamiento IPv6 y que pueda, eventualmente, prescindir de Carrier-Grainad y DualStack, en donde se pueda, mediante la implementación del mecanismo de transición 464XLAT. Esto le va a permitir algunas ventajas y, bueno, como ya mencioné, esta propuesta de diseño e implementación cubre en to-end una red ISP, tomando en cuenta las partes más fundamentales, le aplicamos a esa red genérica 464XLAT y puede servir como base o template, digamos, para cualquier ISP, no solo de Bolivia, sino también de algunos de los otros países de la región, para que lo puedan utilizar para tener un despliegue inicial de IPv6 en su red. Ok, entonces, ¿cómo hemos comenzado esto? Por supuesto, necesitamos saber dónde estamos parados. Entonces, en función de mi experiencia y un poco investigando a cómo está la arquitectura de los ISPs, se ha procedido a hacer un relevamiento de la red, de la arquitectura genérica de la red que tienen los ISPs. Podemos generalizar de manera muy estándar, muy genérica, y si acá están varios ISPs, seguramente un diseño de ese tipo o una topología de ese tipo les va a resultar muy familiar. Comenzamos desde la parte del borde, digamos, donde solemos como ISP conectarnos con un ISP internacional. En el caso de Bolivia, acá, por ejemplo, he puesto un ISP del Perú, que es lo más común que tenemos por allá. ¿Cómo nos conectamos a través de eso? A través de un router de borde, desde donde hacemos el PIRIN BGP. Hacia adentro ya tenemos nuestros routers de core, donde están nuestros elementos principales del ISP. Entre ellos, usualmente, conectamos los elementos CGNAT a aquellos ISPs que lo tengan. Después, en nuestro router de borde, también solemos conectar nuestros DNS, usualmente un DNS recursivo, interno al ISP, y en algunos casos también, además, un DNS autoritativo. Adicionalmente, en esta sección del router de borde, también es donde solemos conectar nuestros cachés, Netflix, Google, Meta, Akamai, etc. Y hacia adentro, la parte más extensa que los ISPs suelen tener es el despliegue de una red IPMP-LS, que suele estar distribuida geográficamente a lo largo de toda su cobertura. En esa sección, que es la más numerosa normalmente, tenemos routers de backbone, de agregación, la parte que está más cerca al acceso, unos routers ya más pequeños de acceso. Y fuera de eso, ya tenemos lo que son las redes de acceso, por ejemplo, una red GPON. Y detrás de eso ya están los CPs y los dispositivos finales, las computadoras, laptops, celulares que tenemos. Entonces, a esos clientes finales, al interno del ISP, inicialmente, únicamente, se les daba direccionamiento IPv4. Primero público, luego privado, cuando se fueron acabando. Luego, algunos proveedores han ido sobre esa infraestructura, han montado lo que es el dual stack, dándole direcciones IPv6 globales a los clientes finales. Y luego, en esta iniciativa, se ha hecho lo que es una ingeniería de proyecto. Se ha hecho en tres pilares fundamentales. Uno, el primero, el diseño, la implementación y pruebas de laboratorio y simulación. Bueno, acá no se tomó en cuenta pruebas en redes reales. Digamos, se ha llegado hasta una etapa de pruebas de laboratorio y simulación. En un laboratorio que es utilizando GNS3. En el cual se ha simulado, tratando de replicar cada una de estas etapas que he mencionado de los ISPs. En tres escenarios. El primero es montando un ISP dual stack, con direccionamiento IPv4 público e IPv6 globales. Luego, un escenario dual stack también, pero utilizando IPv4 privadas. Es decir, utilizando un Cgenal más IPv6 globales. Y sobre eso, ya teniendo claro cómo funciona esto, se ha montado, se lo ha hecho funcionar, lo que es un ISP con 464XLAT para poder apuntar a lo que estamos queriendo todos, que es IPv6 only. En esto, el segundo pilar fundamental que se ha hecho, por supuesto, es tomar por lo menos un pantallazo de lo que es un análisis de costos. Que a la larga, dentro de los ISPs, en función de experiencias, es la parte que muchas veces nos cuesta más sostener. Porque a los dueños, a los CEOs, a los stakeholders, gerentes generales y demás, hay que convencerles con números. Entonces, se ha hecho acá una base respecto a eso. Y en función a las actividades que se suelen tomar en cuenta para cualquier despliegue en redes ISP, se ha hecho un cronograma muy genérico, tomando en cuenta las actividades principales que se debería tomar en cuenta en todo proyecto. Las principales tecnologías involucradas, por supuesto, hemos visto temas de protocolos de enrutamiento, MPLS, NAT, hemos visto algo de JEPON, DNS, DHCP, para poder realizar esta simulación en Twent. Se ha elaborado también un plan de direccionamiento de IPv6, utilizando acá el prefijo de documentación que se utiliza para este tipo de pruebas de laboratorio. Sin embargo, este mismo puede ser fácilmente adaptable a cualquier prefijo que lo tengan los ISPs, ya que sabemos que casi por defecto, digamos, la ACNI o los REIRs regionales, nos otorgan un segmento barra 32, entonces simplemente sería, si lo quisieran utilizar o adaptarlo, es reemplazar los primeros 32 bits por el prefijo que tengan asignado. Entonces, ya entrando a lo que es las pruebas de laboratorio, acá en GNS3 se ha simulado cada una de las partes funcionales de un ISP. La parte acá del extremo simula un router internacional que tiene acceso a Internet. Luego nuestro router de borde, hemos montado nuestro DNS en una máquina virtual de Linux con Denbian, utilizando Bind 9. Hacia adentro he simulado nuestra red MPLS con seis dispositivos, digamos, y luego hacia afuera ya nuestra red de acceso simulando una red JEPON, ya que JEPON, digamos, en su manera más simple, desde el punto de vista de los routers, viene a ser como un elemento de capa 1 o capa 2. Entonces, acá lo he simulado con un switch para simularlo en su forma más simple. Y luego de eso hemos montado un CP. Para este caso, se ha utilizado el CP OpenBWRT, que es de software libre, de distribución libre, perdón, y utilizando la versión 19.07. Y para simular nuestro cliente final, se ha utilizado una máquina virtual de Windows 10, común y silvestre, como decimos allá. Luego de eso, eso se ha hecho funcionar con dual stack. Luego de eso, se ha agregado un elemento CGNAT para simular cómo vendría a ser otorgar a los clientes finales un dual stack con IPv4 privado y también IPv6 global. Que básicamente a este escenario creo que es lo que muchos proveedores actualmente que tienen dual stack funcionando han logrado llegar. Y creo que va de la mano con la exposición de hace un momento de mis colegas de Intel. Entonces, acá lo único que se ha hecho es agregar el CGNAT para hacer esta etapa. Y luego, acá, una vez teniendo claro cómo funciona el escenario dual stack, se ha hecho este escenario, que es el 464XLAT, agregando los elementos PLAT y CLAT que son necesarios para esta etapa. El elemento PLAT, es decir, un NAT64 y el CLAT en el CP, que igual se ha utilizado el CP OpenVDOR BRT, versión 19.07, se le ha administrado o cargado el complemento que soporta 464XLAT. Y con eso se ha logrado hacer funcionar. Entonces, resultados. Estos son los resultados desde nuestro dispositivo final, nuestra computadora de prueba, en la cual podemos verificar que el mismo ha recibido direccionamiento IPv6 global, ha recibido direccionamiento IPv4 privado, y desde el mismo hemos podido realizar todas las pruebas necesarias hacia el mundo IPv6, hacia el mundo IPv4 only, y también hacia escenarios dual stack. Acá se ponen algunas capturas de nuestro CLAT, que es nuestro OpenVDOR BRT, en el cual se verifica que en la interfaz 1, como este es un escenario IPv6 only, recibe únicamente direccionamiento IPv6, pero hacia adentro, en su interfaz LAN, recibe tanto direccionamiento IPv6, mejor dicho, otorga a los clientes, a las computadoras, a los terminales finales, otorga direccionamiento IPv6 global, pero también les otorga direccionamiento IPv4 privado. Se verifica también que con 464XLAT, nuestro CGNAT dejó de ser utilizado, ya no realizaba ninguna traducción cuando queríamos acceder hacia el mundo IPv4, sin embargo, cuando querías acceder al mundo IPv4 desde nuestros clientes finales, el NAT64 o PLAT comenzaba a funcionar y realizar las traducciones. Después, algunas observaciones respecto al manejo de recursos, es que en el escenario dual stack, manejamos ambas pilas protocolos, como era esperado, se refleja en las tablas de enrutamiento de los routers que manejan los stacks de protocolos en IPv4 y en IPv6, sin embargo, cuando nos vamos al escenario 464XLAT, la tabla de enrutamiento que se maneja es únicamente en IPv6, de esa forma generando una optimización de los recursos. Bueno, y aquí avanzando, como algunas ventajas generales, por supuesto en dual stack tenemos que funciona perfectamente con IPv4 y IPv6, sin embargo, tiene algunas desventajas, que las mencionamos muy rápidamente, no te elimina el problema de agotamiento de las direcciones IPv4, hay una complejidad de administración, manejas dos redes, eso significa que tienes que utilizar mayor cantidad de usos de recursos en tus equipos, tienes que seguir invirtiendo en CGNAT, después tienes que seguir comprando direcciones IP, que ya no hay de forma oficial, sin embargo, a través de los IP brokers que sí se puede obtener. Y algunas ventajas de 464XLAT, que se han evidenciado bastante más, es una red funcional que te soporta IPv6 y también te soporta IPv4 como un servicio. Gradualmente eliminaríamos los costos de inversiones de CGNAT, después eliminamos también la necesidad de comprar mayor cantidad de direcciones IPv4, que de nuevo ya no hay. Se simplifica la administración de la red, porque eventualmente podríamos llegar a manejar un único plano, que es a lo que se intenta llegar, y por supuesto al tener ya una red de IPv6 nos permitiría tener la red un poco más preparada para futuros servicios que vengan, que vengan de la mano con otras nuevas tecnologías como 5G, IoT, etc. Y las direcciones que podamos ir liberando podríamos irlas revendiendo como ISP, si es que esa es la decisión que se toma, por supuesto, generando nuevos ingresos. Y algo también que es bueno mencionarlo es que en operadores ISP móviles la compatibilidad de dispositivos es alta. En Android ya llevan bastantes años que ya te soportan. Y en iOS también te soporta IPv6 hace buen rato. Va de la mano como el complemento de hace rato, en el cual sí mencionaron y les recomendaron al anterior proveedor que en lugar de... a sus clientes móviles, en lugar de abordar con dual stack, sino más bien le apunten a utilizar esto, ¿no? 4-6-4-X-LAT. Y la desventaja es que para el caso concreto de ISPs de banda anchan, he visto que no existen muchos CPs compatibles todavía a la fecha. Día a día van subiendo. Hay algunos operadores que ya han logrado hacer algunos acuerdos. He escuchado uno de Telecentro, con Sagencom, funcionan. Pero es algo que el ISP que despliega este tipo de servicios tiene que tomar en cuenta. Para la parte de costos, que es muy importante, porque es la forma como vamos a justificar hacia nuestra parte ejecutiva dentro de los ISPs. He hecho acá una tabla comparativa con precios de algunos referenciales, pero que contempla lo principal, a mi criterio, digamos, para un despliegue de este tipo. Uno es la inversión inicial requerida, contemplando lo que son los costos de equipos, la parte del diseño de la solución, la parte de la implementación de la solución como tal, y por supuesto la parte de capacitación que es muy importante, tanto a personal técnico como no técnico, en lo que es IPv6. Sin eso no se puede hacer mucho. Ahora, perdón. Y el costo acá un poco alarmante, tal vez para algunos, es para un ISP tal vez grande que pueda permitirse comprar un equipo de marca como A10, digamos. Sin embargo, si el escenario es de un ISP más pequeño, puede optar por soluciones de software libre, utilizando la herramienta Joule que han expuesto el día lunes. Entonces, podrían optimizar bastante sus costos. Ahora, pero también se ha hecho un pequeño análisis de qué cosas nos podemos ahorrar al desplegar IPv6 only. Acá igual voy poniendo si eventualmente vamos a dejar de comprar CGNATS, entonces eso es lo que nos vamos, nos podríamos ahorrar al desplegar esto. Esto ya son números positivos. Y si voy liberando direcciones IPs también, o mejor dicho, ya no las necesito, entonces me evitaría irlas comprando. Acá los precios referenciales de las direcciones IPv4 he tomado una de un proveedor que está acá en el evento. Y también como una cápita adicional están los posibles ingresos que pueden generarse algunos ISPs al poder revender o transferir sus IPs que ya no las utilicen. A medida que vas migrando a IPv6 se te van liberando direcciones IPv4 y las puedes revender a otros ISPs. Entonces, eso podría ser una especie de justificación como nuevos ingresos. Plasmando todo esto en una pequeña tablita, digamos, asumiendo un ISP promedio que hace expansiones en Cgenal cada dos años, digamos, algunos pueden hacerlo cada tres años, cada cuatro años, algunos tal vez hacen cada año. Entonces, acá he tomado un escenario bien genérico de cada dos años. El primer año, ok, tal vez aparecemos en números algo rojos, pero ya desde el segundo año ya se me voltea, digamos, el escenario y ya el escenario parece bastante conveniente. Entonces, cualquier ISP podría utilizar esto como referencia para poder justificar al interno. Entonces, acá ya un poco casi ya terminando, a nivel de cronograma del proyecto he plasmado las actividades más importantes que como ISP, en mi experiencia, he visto que son necesarias para este tipo de despliegues. Partiendo, por supuesto, de la elaboración del plan de proyecto y la aprobación del presupuesto. Una vez que tenemos eso, el respaldo de la parte ejecutiva, entonces podemos entrar a etapas de capacitación, relevamiento de todos los dispositivos de nuestra red ISP, hacemos los procesos de compra de los equipos que sean necesarios y elaboramos nuestra etapa de diseño. Iniciamos nuestra etapa de diseño y, por supuesto, luego entramos a la parte de implementación, comenzando con una etapa de pruebas piloto, por así decirlo, y luego ya en ambiente controlado empezar a hacer migraciones masivas, controladas, por supuesto. Ya para cerrar el tema, a nivel de conclusiones, como les he dicho, para hacer esta iniciativa se ha hecho un relevamiento de una arquitectura genérica que puede ser aplicada tanto en mi país como en cualquier otro país de la región, incluso a nivel mundial me atrevería a decirlo, donde hemos entendido las necesidades de cada etapa de la red, específicamente de la red IP, por supuesto, porque un ISP puede tener muchos, muchos componentes, acá por supuesto no se los ha tomado todos, pero si nos centramos en la parte IP sí se los ha tomado los más importantes. El diseño se ha realizado, el diseño e implementación en un ambiente de laboratorio, lo hemos hecho con GNS3, totalmente funcional el escenario, hemos asignado el direccionamiento IPv4 a IPv6 a los clientes finales y hemos hecho la comparación entre los escenarios dual stack y 464x LAT, después hemos hecho esta simulación con imágenes virtuales de router Cisco con iOS 15.6, es una imagen de hace como 10 años atrás, entonces seguramente es muy fácil, la configuración es muy adaptable a cualquier otra marca que puedan utilizar los distintos ISPs. La estimación de costos asociados se ha hecho respecto a qué se requiere como inversión inicial, a qué se podría ahorrar y qué nuevos ingresos podríamos generar al implementar un escenario IPv6 only. Este tipo de red también nos va a reducir las dependencias del direccionamiento IPv4 y bueno, como he mencionado, una de las principales motivaciones de esta iniciativa es que al principio este escenario lo pueden adaptar a cualquier tipo de red y sería como una especie de puntalada inicial para poder hacer este tipo de despliegues, la información va a ser pública, absolutamente todo se lo va a ir publicando en el blog de LACNIC para que, bueno, todo aquel que pueda hacer un uso de la misma lo pueda adaptar a su ISP incluyendo los archivos de configuración y todo eso en coordinación por supuesto con la gente de LACNIC. Y ya recomendaciones finales para cualquier operador ISP es que lo que ya sabemos es que todo equipamiento nuevo tiene que venir ya con soporte IPv6. Concretamente para este escenario tienen que verificar que las compras que realicen soporten este mecanismo de transición 464XLAT donde corresponda por supuesto donde sea necesario por ejemplo CPS y ya un poco resumiendo que para una implementación adecuada y no fallida del protocolo IPv6 lo que he visto los operatorios de ISP mínimamente deberían considerar algunos puntos uno empezar desde las cabezas gestionar el patrocinio y apoyo desde el nivel ejecutivo CEO, gerentes generales y personas que toman decisiones justificarles la aprobación mediante análisis de costos y beneficios porque es la única forma honestamente de poder convencerles sin eso el proyecto no va a ser viable y se va a quedar estancado una vez que tenemos la aprobación de la parte ejecutiva tenemos que hacer una capacitación a nivel de toda la empresa de forma transversal tanto a nivel técnico como no técnico es importante que la gente de ventas y demás la gente comercial sepa que esto se puede vender de alguna forma y luego ya en la parte de implementación hacemos relevamiento de red planificación integral del proyecto ejecutamos planes de pruebas previo al lanzamiento comercial y cuando ya tenemos todo controlado vamos migrando y vamos poniendo en servicio de forma agradable y controlada bueno eso sería todo les agradezco mucho su tiempo acá tengo dejo mis datos de contacto si alguien quiere ahondar un poco más en esta información y gracias estoy abierto a preguntas sugerencias reclamos lo que venga bueno le damos un fuerte aplauso a José Luis muchas gracias aplausos aplausos gracias 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 ¡Gracias!